A veces no se tendrá otra alternativa. Se deberá remover el diente. Si uno se puede salvar, las alternativas para que no se extraiga son el tratamiento de conducto y una corona, o utilizar procedimientos quirúrgicos como el injerto óseo o la amputación radicular. Una tercera alternativa arriesgada es el retraso del tratamiento, ya que el problema solo empeorará. Si se tiene una carie, ésta se profundizará y llegará al nervio. Si existe pérdida ósea alrededor del diente, se perderá más hueso. Y si el daño ha llegado demasiado lejos y se tiene que remover el diente, el retraso del tratamiento dejará que la infección se propague a otros dientes, o peor aún, al resto del organismo. Su vida puede incluso verse amenazada por infecciones en la mandíbula. Recuerde, es importante reemplazar un diente luego de su extracción. Un diente faltante puede provocar una reacción en cadena, que traerá nuevos problemas.